¿Qué es lo que decían cuando estaban con ellos? Nada, le decían que se queden tranquilos, que no pasaba nada. Mi cuñada estaba con la beba en la planta baja y él fue a la planta alta, les dio la plata. Agarraron camperas, zapatillas, joyas, babadas, porque joyas de importancia no tenían. Talavertería, billutería barata, digamos. Y bueno, habían agarrado el DVD, la notebook, ya se estaban yendo. ¿Es cierto que no fueron tranquilos, que les dijeron en todo momento que lo iban a soltar, que no se preocupara? Sí, que no se preocupara, pero después se ve que vieron que estaba la policía en la puerta y se asustaron, entonces lo agarraron de rem. ¿Quién avisa a la policía, señora? Aparentemente un vecino. Un vecino. ¿Por qué piensan que fue la policía? ¿Qué es lo que les hace pensar que fue la policía la que les pasó? Porque se tiraron todos los delincuentes y mi hermano se tiraron todos de la camioneta. Y salieron corriendo cada uno para cada lado. Los delincuentes para un lado y mi hermano para otro. Y recibió un tiro por la espalda. ¿A pesar de que no avisa a una policía, la policía disparó igual? Sí. ¿Cómo está la bebé? Empezaron desde acá a la puerta los disparos y mi cuñada les pedía por favor que no disparen, que mi hermano estaba manejando. ¿Cómo está tu cuñada? ¿Cómo está la bebita ahora? La bebé está durmiendo. Mi cuñada está destruida. ¿Para ustedes fueron de iligencia policial? Sí, vinieron a hacer pericias, vinieron. ¿Hubo una iligencia policial? No se sabe todavía. Estaban todas las pericias, todo. No se sabe. ¿Cree que lo estaban esperando o fuera de boleo? No, para mí lo estaban esperando. Salgo un poquito, jefe. No, querido, no. Estoy hecho pelota, hermano. Estoy hecho mierda. ¿Qué querés que te diga? Escuchame, yo por más que te diga lo que te diga, a él no lo van a traer acá en vida. Ya me vio, él no lo hiciste más. A mi hijo no me lo van a devolver. No lo van a traer más. Y a mi nieta no le van a devolver el papá. Con nueve meses, angelito de Dios. Así que que se fijen bien lo que hacen en este país. Ya está, macho, ya está. La manga de hijos de puta, desde la presidenta hasta todo lo que le sigue. Correte, que quiero para allá. No hace falta agregar mucho más. Ustedes recuerden que la víctima fue sorprendida cuando llegaba a este lugar, a su casa. Estaba con su esposa y su hijo. Los asaltantes, tres varones y una mujer, entraron a la casa. Pero pocos minutos después llegó la policía. Los delincuentes quisieron escapar con este hombre como rehén. Fueron perseguidos por los efectivos, pero apenas se hicieron cinco cuadras. El auto se estrelló contra un poste de luz. Tres de los asaltantes fueron detenidos. El cuarto murió en el tiroteo con la policía. Pero lo más triste es que el rehén también falleció de un tiro en la espalda.